Hola amigos, estamos en un siguiente video Un sigueo tras tras Bueno pues amigos Salud de Flak Contentos y felices, bendecidos Así es amigos, bueno Aquí Natalia nos tiene una sorpresa Bueno amigos, pues la verdad El día de hoy Voy a hacer la entrega de Unai Así es amigos Gracias a señor Irma Que ella pues Colaboró con la cantidad de 380 quetzales .18 centavos Y bueno pues ella dijo Que se le tenía que dar la cantidad De 150 a Emily Vamos Emily Vamos Emily, le digo yo 150 a Emily Que de aquí hasta le 1.50 Que es para lo de su granquita Así que vamos a ir a Comprar gallinitas Bravo Un aplauso para Irma Muchas gracias señor Irmita Por mandarme Los 150 Bueno pues la granja En realidad es de mi mamá Yo le estoy ayudando a mi mamá Pero yo le estoy colocando Lo que es La malla y todo Y pues muchas gracias Por tocarse la mano En el corazón Y ayudarme De verdad Pues con eso sí Voy a comprar pollitos Y pollas Ahí para ver Sí así es Como dice Está canta su mamá Pero ahí puede meter pollitos Y todo Gallinitas Sí Ya cuando nos comamos La gallina Ahí le voy a mandar La foto Gracias Donde ya está bien Asada ahí En las brasas Bueno también Y también Que viva el amor Mirá Bueno Le tenemos que hacer Una sorpresa al jefe Y a la jefa Mucha A Emily Yo no voy a recibir Yo nada Ahí no puedo Para ver Mirá Ay No Y también Bueno volviendo Al tema De señor Irma Pues ella también Dijo que eran 100 quetzales Para Omar Ah para Omar Entonces acá lo tengo 100 quetzales Nosotros se los vamos Bueno ajá Sí Vea el video Al salir de aquí Vamos a pasar Ajá Y el resto Que son 130 Quetzales Que es para Las golosinas del grupo Dijo Oh bueno Aquí vamos Bueno mucha Agarren ahí Entonces verdad Señor Señor Irma Ajá Esperamos verdad Que esté de acuerdo Con las cosas Que se está haciendo Con lo del dinero Y pues Les vamos a seguir mostrando Cuando les hagamos La entrega O más Así es cierto Vamos a pasar A dejar Los 100 quetzales Ah mírense Nery No va a comer A la verdad Ay me da un pedazo Le digo yo Entonces Vamos a Ahí les vamos a mostrar Cuando le estemos Entregando Ah sí Agarren golosinas Niños Ahí el Ah vaya Vaya Ahí me da un pedazo Vamos a mandar El jumbo Ahorita Ah sí Vamos a mandar A traer un jumbo Ahorita Señor Irmita Se le agradece Bastante Por su buen gesto Por su buen corazón Por su buen corazón Nos vemos una vez más En un video Este en este momento Nos encontramos Aquí con don Omar Hola don Omar ¿Cómo estás? ¿Más o menos? Más o menos Ay Dios Sobra la cintura ¿Cómo me duele? Ay le duele su cintura hoy Pero si se acuesta un poco ¿Pero don Omar? ¿O se acaba de levantar? Si se acuesta un frato Ah no No lo aguanto Ah Anoche dormí en la silla Ay no Así 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 Para poder dormir Miren don Omar Se fue a quitar el pelo Sí Sí Hoy se ve más diferente Sí se le ve Sí verdad Sí Si te das cuenta El estómago Le va desinflamando También Natalia Sí bastante Sí eso estaba bien Le va bajando bastante Pues Fíjense que nosotros venimos Porque Señor Irma Irma Señor Irmita Ella mandó la cantidad De 100 que sales Para que se lo entreguemos Está bien gracias Ella pues como dije anteriormente Va a mencionar la cantidad Que ella mandó Pero era 150 para Emily El resto para el grupo Y 100 para don Omar Venía dividido O sea era para tres personas Era para tres Entonces Acá le voy a hacer entrega De los 100 que sales Que ella envió Acá está el papel de recibo Donde yo recibí el dinero Y No sé si lo quiere o ¿Eso lo dejo? Sí siempre dejálo Se lo voy a dejar ahí Se lo voy a dejar ahí ¿Verdad? Pues sea Le mandó eso ¿Verdad? Para que le sirva Para algo ¿Verdad? Para ajustar Para su medicina Para algo de comer Pues ya es una ayuda grande De 100 que sales Ya es bastante dinero Acá para nosotros La verdad Este Muchísimas gracias Señor Se lo agradecemos De todo corazón Diosito me la bendiga Gracias por este gesto Tan bonito Que usted tuvo Hacia don Omar Y hacia nosotros En el grupo ¿Verdad? Muchísimas gracias Dios la bendiga Y no sé si Don Omar Tiene algunas palabras Actual Quiero agradecerle Gracias a ella ¿Verdad? Porque Quizá con 100 que salitos Ya uno Se ayuda en algo Sí Así es Es esto Que aquí Cuando le mandan a uno 100 que sales Mucha para uno Ya es bastante Uno se ayuda bastante Tal vez Voy a decir algo 5 que sales Un que sal Que a uno le regalen Es una gran ayuda Porque uno no sabe Si ese que sale Le va a hacer falta Para comprar algo O una choca De 25 centavos 50 centavos Es de una gran ayuda acá Porque Por 50 centavos Vas a una tienda No te dan lo que necesitas Si te faltan 50 centavos Es cierto Imagínate ya 100 que sales Ya es algo Ya es bastante Y hay quienes Que no tienen Pero ni siquiera Un que salvo Les hace falta Entonces por eso Verdad Hay que agradecerle Mucho a las personas Que pues nos ayudan Verdad Y que se toman La molestia En colaborar Ya sea Con 100 que sales Con más O con menos Nosotros lo agradecemos De todo corazón Para nosotros No importa la cantidad Sino el gesto De la persona Eso es lo más importante El gesto de la persona Porque No voy a Donar Mil que sales Pero si no Los doy de corazón Sino que solo Ah tené Y de ahí me voy a decir Ay como molestan Como piden Entonces Eso no es dar Uno de corazón Pero en este caso Aquí nadie Está pidiendo Está pidiendo Es voluntad Ajá Es voluntad Y todo lo que Este Las personas ayudan Se hace públicamente Sí Así como Si una suscriptora O un suscriptor Envía un dinero A veces ellos Piensan que uno No se los quiere entregar Pero no es eso A veces tenemos Bastante trabajo Vamos a un lugar Vamos a otro A otro lugar Y entonces Como a veces No nos da mucho tiempo De hacer la entrega Y por eso Cuando es algo así Este Nosotros Hacemos todo lo posible Para venir a Jalasta Para que Para que los Los suscriptores O suscriptoras Que envían una ayuda Lo ven Así es También a veces Verdad Nosotros Como Como madres O como Que tenemos Verdad Nuestros oficios Nuestros quehaceres En la casa A veces no nos da tiempo Llegamos de trabajar De grabar Pues ya Hacer nuestros oficios Todo Entonces Muchas personas No comprenden eso Ellos creen Que nosotros Solo estamos En lo que es el canal En salir En vagar Entonces No se confunda Porque uno anda acá Y luego Al llegar a su casa Es otro rollo No es lo mismo Como andamos acá Entonces Ahí también Verdad Bendiciones a todos Y cada uno De ustedes Amigos También le agradezco Bastante a señor Irma También Por el dinero También que nos mandó Para el grupo Para echarme Una gaseosa Unas melusinas Ayuda Ayuda Que nos mandó A nosotros El grupo Para convivir Entre todos Ahí Tomarnos Un yumbito Con golosinas Gracias por el aprecio A nuestras personas Sí Gracias También hay Hay muchas personas Más Que han estado Al pendiente De nosotros Y también Para las personas Que nos critican Ahí también Somos importantes Bueno Si no nos critican No somos importantes Sí cabal Hay condiciones Para esas personas Que no nos quieren Pero nos siguen viendo Sí cabal Eso sí es cierto Aunque sea para juzgar Gente Pero nos está dando Una vista Sí Eso sí es cierto Porque aunque digan Por ejemplo Ah chiqui me cae mal O Cindy me cae mal Pero nos sigan viendo Eso ya no grabo Porque la juzgana Me hizo que no graba Por eso yo ya no grabo Mucha No Este Pues uno Pues hace el intento De tratar la manera De ver sus errores En cómo graba uno Y todo eso Y también Y también verdad Uno a veces Hace lo posible Verdad Por Como les dijera Hablar Lo mejor que uno puede De hacer Las acciones Que uno hace Lo mejor que se puede Pero lastimosamente Siempre hay Una o dos personas Que solo entran A ver el error Que uno comete Sí eso sí es cierto Pero pues Nadie es perfecto En este mundo Amigo Sí eso sí Pero más bien dicho Como decimos aquí Los chapinevas Nunca faltan Pero En la sopa Eso sí es cierto Bien amigos Entonces aquí vamos A dejar este video Esperando que les guste Verdad Y pues Ahí las chicas Dijeron pues Algunas cositas Y pues ahí Gracias ahí Por siempre vernos Y como pudieron ver Venimos a visitar A Don Omar El día de hoy Adiós Nos vemos En un siguiente video Nosotros nos vamos A respirar Adiós chicas Adiós amigos Bye bye